Mi amor, te ilusionaste, para que enamoraste mi corazón. Y todo para ti, todo para ti, el fin de año de mí. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz. Y un hombre al reviento que en cada momento me diste feliz.